Buenas noches, bienvenidos a Los Intocables en esta semana falsa para los madrileños, esta media semana, un poquito más, miércoles 3 de mayo de 2023. Iniciamos este programa, esta tertulia, pues iba a decir como cada lunes, como cada miércoles, que es lo que acabo de decir, nos anima mucho esto de las semanas de tres días, no somos tan vagos como Errejón, que bueno, pues se lleva media campaña proclamando que tenemos que trabajar menos. Incluso le he escuchado decir hace dos o tres días, me han ternecido el paisano, si no fuera o si no recordan inmediatamente quién es el personaje, que el cuerpo no aguanta más y que bueno, pues esto es una conquista social y todas estas chorradas. Todo esto era un poquito para ganar segundos y recordar qué forma tenía yo de engranar para ustedes el arranque de esta actualidad que viene por lo demás muy cargada y que es deudora de todos los actos oficiales que tuvieron lugar ayer, el día del 2 de mayo, festividad de la Comunidad de Madrid, que podía ser también la fiesta nacional, porque simboliza la resistencia de todo un pueblo contra el invasor. Hoy en día tenemos amenazas distintas, pero amenazas también. Tenemos la amenaza globalista, tenemos la amenaza de algunos gobiernos con tics claramente totalitarios y antidemocráticos, tenemos la amenaza de la ruina económica, tenemos la amenaza de la sequía, tenemos un montón de amenazas y al Ejecutivo que padecemos hasta dentro de nueve o diez meses no se le ocurre otra cosa mejor que ir a liarla. Esto es lo que hizo ayer el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que se coló de una forma absolutamente vergonzante. Además, el pulso de cuando no tienen razón y cuando además se están haciendo el ridículo, porque hay veces que puedes discutir con ellos, puedes confrontar en redes sociales, en una tertulia, en un debate, o los políticos entre ellos, entre una y otra formación, entre las formaciones que siguen siendo constitucionalistas y las que han dejado de serlo, pero cuando ves que ni ellos mismos dan la cara, dan la batalla con firmeza en las redes, sino que es un poco el bla 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 y el pedalear, dices, se están dando cuenta prácticamente en tiempo real de que han pinchado. Eso fue lo que les ocurrió ayer, tan es así que horas después Sánchez ni hizo la más mínima referencia al deslice del personaje, ni Margarita Robles, que era la otra ministra que estaba allí con él, es más, la única ministra que había sido invitada y la titular, porque Bolaños iba como su pareja de hecho, o así, iba como si fuera su acompañante, pues tampoco movió un músculo por aliviar la situación patética y penosa en la que el propio personaje se metió saltándose el cordoncito, la cinta. Eso que hacíamos con 16 años cuando queríamos colarnos en una discoteca, bueno, pues eso es lo que hizo ayer Félix Bolaños. Han puesto a Ayuso de chupa de Domine, que era su objetivo, pero han pinchado un hueso. Otro intento fallido y que sigan, porque son más votos que probablemente coseche Isabel Díaz Ayuso de aquí a el 28 de mayo. 25 días quedan. Madrid es territorio conquistado, pero España se juega mucho. Castilla-La Mancha se juega mucho. Aragón se juega mucho. Valencia se juega mucho. Se juegan muchísimo también extremeños, canarios, asturianos, habitantes de la comunidad autónoma balear que están hasta el gorro de Francina Armengol, ya saben, aquella que se saltaba el confinamiento, y de otros varones socialistas que ahora van de antisanchistas cuando han estado cuatro años, cinco, seis en algunos casos, sin toserle al personaje porque sencillamente o no había redaños o, bueno, pues fuera del poder y fuera de los círculos de los elegidos se vive muy mal. Hablaremos de todo esto. Hablaremos también del lío que tiene el gobierno, que sigue teniendo el gobierno en la justicia, un gobierno indignado porque los señores fiscales o una de las asociaciones, la mayoritaria según creo, invierte a cenar a quien le da la gana en un hotel, en un céntrico hotel madrileño. Por cierto, me cae a mí muy cerca de casa. No le tengo yo cariño a ese hotel. Mientras que Pedro Sánchez Castejón, pocos días antes del golpazo, el golpazo aquel que nos sacudió a todos, hecho golpazo, no dicho de qué índole, con lo cual ya tendría información el personaje, había citado a todas, a todas las asociaciones judiciales en Ferraz. Al leerles la cartilla, no sabemos si ya tendría información sobre qué iba a heredar, no solamente el bolso de Soraya, sino España entera, pero, bueno, pues resulta también enternecedor ahora ver cómo se rasgan las vestiduras. Saludo ya a mis contertulios de esta noche, no me enrollo más porque quiero que sean ellos los que discutan acaloradamente o animadamente. Tenemos también a un, dice Santiago Bascal, bueno, terrorista o exterrorista, no arrepentido, ¿no? Como lo dice don Santiago Bascal, no tengo más que citar sus palabras y ustedes mismos juzgarán que es el presidente colombiano, un tal Petro, que se niega esta noche, también cuestión de protocolo, a ponerse el frac en la cena oficial. Doña Alicia Rubio, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantada de estar aquí de nuevo. Me encantado de invitarla y si se hubiera usted colado, también estaríamos encantados porque siempre es un placer tenerla y Almudena Negro... No me he colado, no he hecho lo que he hecho. Almudena Negro, te digo lo mismo, buenas noches. No me he colado, ¿eh? He venido invitada y es que no tengo esa mala educación y no soy tan patética de ir donde no se me invita. Sí, porque los gusanitos los traes comidos de casa, no tienes que colarte en ninguna fiesta. ¿Te acuerdas de los canaperos y canaperas? Esa gente que se iba colando en los actos institucionales, se ven... Bolaños. Me reía esta mañana con Alfonso Rojo que titulaba así en Periodista Digital, su editorial, su repaso, El Canapero. Exacto. Félix Bolaños, El Canapero. El Canapero. El Canapero. Don José Ignacio Ruiz, ¿cómo ve el historiador esta espuma de los días? Qué cansino es todo, ¿verdad? Sí, 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 es todo singular, ¿no? Estamos en un mundo del espectáculo. Estamos en el mundo del espectáculo, en el mundo fluido. Fernando Martínez Almao, ¿cómo estás? Buenas noches. Oye, vaya lío la justicia, ¿eh? Fiscales, la huelga para el día 16, que aunque ha estado hoy reunida la mesa esta con las de Hacienda y con las del Ministerio de Justicia, la huelga no se la quita de encima este gobierno, ni la paz ni la caridad, si bien que les caerá. Si solamente fuera la justicia, ahora entraremos. Ahora entraremos, ahora entraremos. Muy rápidamente, formas de sintonizarnos a través de la TDT, a través del canal de YouTube, a través de las distintas direcciones de Internet, www.eldistrito.es, www.distrito.es, también en todas las redes sociales, en el canal de Telegram, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales, en Instagram, también a veces me cuesta recordarlas todas, porque como siempre les digo a ustedes que las redes sociales en su práctica totalidad, salvo cuando se utilizan para el bien, que es un 15% de las ocasiones, son basura, pues procuro, procuro casi olvidarlas de un día para el siguiente. Un WhatsApp tienen a su disposición 669728673, si envían un texto, quiero información, pues allí les mantendrán al corriente de toda la programación de la cadena. Tienen también un buen número de aplicaciones, compatibles con todos los sistemas operativos que pueden descargarse en sus distintos dispositivos, y si nos ven desde los Estados Unidos, pues a través de la plataforma Roku. Le recuerdo también que el principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta sana y un estilo de vida saludables, y realizamos ejercicio físico con regularidad. Ibecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo, y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Ibecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas, en el 91 446 000 o en parafarmaciamundonatural.es. Don José Antonio Vera, director editorial del grupo La Razón, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico. Estupendamente. Feliz semana. Oiga, usted era... Yo no tengo memoria de haberme colado nunca en ninguna discoteca, porque, no sé, a lo mejor porque era muy simpático, tampoco era especialmente pijo. Yo era hijo de una familia bastante más humilde que la de muchos de estos mugrosos que ahora viven de levantar el puño y alardear de ello, ¿no? Pero siempre tenía amigos más pudientes que yo que me invitaban a todos los araos, desde los más bajos hasta los más altos. ¿Usted ha experimentado esa sensación que al final es de bochorno cuando te pillan de colarse alguna vez en una fiesta o en una ceremonia a la que no ha sido invitado, como Félix Bolaños ayer? Sí, bueno, yo creo que esto es propio de la juventud, ¿no? Siempre que haces una cosa así que está un poco... es algo de rebeldía, pues al final, o uno en principio le sube la adrenalina con esa cuestión, pero es verdad, como te cojan, pues te pasa lo que él pasó ayer a Bolaños, ¿no? Que se te cago una cara de fin... De tolay. Exactamente, de esto. Y bueno, pues al final, además, con la evidencia de que lo ve todo el mundo, con la evidencia de que has tenido que pasar por ahí por la Puerta del Sol con una bronca que le cayó de esas que hacen historia, y yo no sé para qué se meten en todo esto, la verdad, porque si todavía fuera para ganar algo, pero en realidad, ¿qué es lo que gana? No gana nada, pierde, ¿no? A salvo que lo que pretenda él y quien manda en él, porque no nos engañemos, esto lo hace Bolaños, no porque sea iniciativa suya, sino porque se lo ordena Sánchez, ¿no? Pero al final lo que le están haciendo es un daño tremendo al pobre candidato del Partido Socialista, a Lobato, que claro, se le está quedando una cara también de lo que usted ha dicho antes, pues que inenarrable, ¿no? Inenarrable. Yo, fíjese, ya ayer en tiempo real, mi pobre olfatillo, que solamente lleva 30 años mirando esto, de una forma bastante más humilde que la de ellos, tenía la sensación de que habían vuelto a pinchar, de que la habían vuelto a pifiar, por ser suaves, porque, bueno, no veía yo mucho ardor en las redes sociales, veía la mugre habitual, criticando, que si Ayuso, que si el cortijo, que si la madre que parió a paneque, pero no les veía yo como muy cargados de razón, veía, intento seguir cuentas de todos los pelajes, veía yo ganando por goleada a los que, no necesariamente tampoco ayusistas, o gentes que vivan del pesebre del Partido Popular, a diferencia de los que siguen viviendo del pesebre de Moncloa, ¿qué será de ellos a partir de enero del año que viene? ¿Van a tener que empezar a trabajar? Qué fastidiado, qué fastidiado es que el viento se dé la vuelta. Bueno, digo que no les veía yo muy ardorosos, de hecho Sánchez unas horas después, en su primera aparición pública, no invertía ni un solo segundo en defender a su ministro, y Margarita Robles, pues hombre, que era la que estaba allí, que además figuraba como invitado oficial, este iba del bracete de ella, iba como pareja de hecho, esto no es una buta, es que el tipo se hizo invitar así, porque no estaba invitado. Tampoco Margarita Robles, y además el incidente fue público, se enteró todo el mundo, los que estaban arriba, los que estaban abajo, los que estaban en el proscenio, los que estaban enfrente, hasta el público, porque el tipo además, le han grabado desde todos los ángulos posibles, incluso en algunos casos, con teléfonos móviles desde enfrente, y se le ve la carita ahí de fondo, pues eso, haciendo el más espantoso de los ridículos. ¿Usted cree que esto ha sido un error estratégico de Moncloa? Yo creo que sí, y que además es propio, ¿sabes? de la soberbia que tienen ahí en Moncloa. Ellos piensan que, como están en el poder, y lo están, de verdad, y además pueden hacer todas las cosas que están haciendo, y que el otro día, por cierto, hemos sabido ahora que en esa reunión, también tan criticada, de forma paranoica, por el presidente del gobierno, y por el propio Bolaños, de Rajoy, perdón, de Feijó, que estaremos pensando, de Feijó con los fiscales, pues le atribuían, pues no sé, a la exfiscal general del Estado, pues no sé, unas declaraciones que eran conspiranoicas, etcétera, cuando lo único que había dicho, es que estamos en una situación en España en la que el proceso legislativo está absolutamente adulterado, ¿por qué? Pues porque aquí lo que funciona, lo único que funciona es el decreto ley, o los procedimientos de ley, sin tener ningún tipo de respaldo por parte de los organismos, que tienen que respaldar siempre cualquier proyecto de ley, ¿no? En una democracia consolidada, una cosa es que en un momento determinado puedes hacer una excepción, y otra cosa es que lo habitual es lo que ellos hacen. Por tanto, como están acostumbrados a funcionar con esa soberbia, a utilizar la pisonadora para pisotear a todos los demás, pues piensan que, sí, aquí no, vamos ahora, o sea, la operación era llevar a Bolaños y que sea Bolaños el que presida los actos del día del 2 de mayo, del día de la comunidad, ¿no? Porque ya el año pasado sucedió, claro, porque se había invitado al presidente del gobierno. En esta ocasión, a Bolaños no le ha invitado a nadie, y él además podía haber dicho una cosa, que hoy lo ha dicho en una entrevista a la cadena SER, lo ha dicho la presidenta de la comunidad, que es que, pues podría haber pedido la invitación, y si no hubiera pedido la invitación se lo hubiéramos dado. Claro. Porque efectivamente, sí, porque efectivamente, si tú, no digo te rebajas, pero por lo menos tiene la humildad de decir, oye, es que me gusta tanto este acto que me gustaría ir, ¿no? Claro, si va como, también es verdad que él, si va como ministro de la presidencia, su lugar en el protocolo no es el primero, como fue el año pasado, porque el año pasado iba sustituyendo a Pedro Sánchez, que era a quien había invitado la comunidad de Madrid. En esta ocasión, no le han invitado a Pedro Sánchez, y también dicen otros, bueno, pues es que, ¿por qué no invitan a este ministro, al otro? La comunidad de Madrid no tiene ninguna obligación de invitar absolutamente a nadie, con invitar al delegado del gobierno, que es lo que hacen, y hacen mucho, en Cataluña y en el País Vasco tienen de sobra. En Cataluña y en el País Vasco, cuando tienen la diaria, cuando tienen las fiestas que ellos tienen autonómicas, ¿a quién invitan? ¿Del gobierno central? ¿Algún ministro? No a nadie, nunca, no invitan a nadie. Entonces, no sabemos por qué aquí, que Isabel Díaz Ayuso, pues ha tenido la deferencia de invitar a la ministra de Defensa y de invitar también a la ministra portavoz, pues al final se le critica justamente porque haga eso. El señor Bolaños hubiera ido, se pide la invitación, pero hubiera ido en el puesto 10 que le corresponde como ministro de la Presidencia, en contra, bueno, pues muy por detrás del puesto que le corresponde a la ministra de Defensa, que es el tercero, ¿no? Y, bueno, pues como él no quiere hacer nada, porque José Bolaños es un hombre muy jactancioso, que se considera que está tan por encima, tan por encima de todos los demás, como el propio Sánchez, pues entonces ha decidido que, bueno, aquí me las voy a ver con esta gente, yo voy a ir allí y me van a tener que dejar de entrar, ¿no? Porque los demás no son tan mal educados como yo, ¿no? Son más, tienen una mayor educación y por tanto me van a dejar entrar. Bueno, pues al final resulta que como usted ha dicho ahora y ha dicho bien, pues ha dado en hueso y se ha visto en una situación pues que le ha dejado bastante en ridículo, esa es la realidad y eso además lo ha visto toda España. Don José Antonio Vera, muchísimas gracias por tus valoraciones como siempre, cuídate y hasta dentro de unos días, te envío un abrazo. Suerte abrazo, buenas noches. Un abrazo José Antonio. Almudena, te voy a dar la palabra y después Alicia porque voy a empezar por las dos políticas de la mesa, pero antes quiero, simplemente luego vamos a ir dosificando más testimonios de las últimas horas, quiero que escuchéis, ha vuelto a hablar la presidenta al mediodía, tenía una comida con la candidata popular, la alcaldía de Granjuez y actual alcaldesa que lo lleva siendo ya en la última legislatura y ahí le han vuelto a preguntar, no os voy a poner 200 totales de Ayuso hablando de lo mismo, pero os voy a poner uno donde le pegaba un zasca épico a la representante de ese medio de comunicación de uno de las tres patas del trichavito mediático de la cadena SER, Ángeles Barceló, cuando estaba en pleno clímax de acosar como periodista independiente que es a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ponerme el corte de Ayuso, es un corte en el que se ve el audio porque al ser de la SER no lo podemos utilizar, pero es un minuto en el que la revuelca por el suelo varias veces la presidenta de la Comunidad de Madrid. Parece que no son normales y tampoco son de recibo. También dirá la presidenta, habrá quien dirá que nos estamos acostumbrando a que no se deje subir a un ministro a una tribuna de autoridades. Sí, claro, ministro que suba un dele de la gana. Hombre, ya sabes lo que pasa que también nos estamos acostumbrando a que el presidente del gobierno intervenga hasta el precio de las viviendas de todos los españoles como nos estamos acostumbrando que el gobierno lo puede todo y lo arrasa todo y pueden todo porque es el gobierno. Bueno, pues creo que no funciona así. España afortunadamente está compuesta también por unos contrapesos, por distintas administraciones. Tiene que haber un respeto y esto no es como una llave máster que abre todas las habitaciones de un hotel. Soy el presidente y voy o soy el gobierno y hago lo que me da la gana en todas partes porque soy el gobierno como decía ayer el señor Bolaños. Pues no, usted no tiene por qué venir. Si usted quiere ser invitado, hágalo bien como lo hizo la ministra Robles y será invitado y no hay más problema. Pero si sabe que no está invitado y aún así advierte que se piensa presentar y que viene a presidir viene a provocar. Insisto, a provocar porque esto es lo que estaba buscando que en lugar de estar hablando de un día magnífico como el que hemos celebrado o de un 2 de mayo especial donde se han hecho cosas que nunca se habían puesto antes en marcha para los madrileños, para los visitantes, en lugar de esto se estuvo buscando de todas las maneras reventar este evento y crear mal ambiente. Albudino. Pues es que estoy comprobado de acuerdo. Han intentado reventar el 2 de mayo. Acordaos que autorizaron una manifestación ahí en la Puerta del Sol sabiendo que había actos para todos los madrileños y luego aquí el canapero que se cuela en la fiesta porque él lo vale pero además lo hace como si fuese un matoncete de estos que llevaba Hugo Chávez con ellos. O sea, yo me planto aquí en la fiesta y me tenéis que dejar pasar porque soy ministro. Como muy bien ha dicho la presidenta pero también José Antonio Vera antes, no hombre no, tú pides que te inviten y en ese momento se te invita como ministro que eres. Lo que no puedes pretender es aquí estoy yo, yo estoy por encima de la ley, del protocolo y de todo y hay que felicitar a la jefa de protocolo de la Comunidad de Madrid que puso a este señor en su sitio y le dijo que bajo ningún concepto iba a saltarse las normas protocolarias. Yo es que creo que el tema no da mucho más salvo para una cosa, menudo roto le ha hecho Moncloa a Juan Lobato. Es lo que está diciendo todos los del Partido Socialista de Madrid que todo esto que ha hecho Bolaños se les vuelve en contra que no les han hecho ningún favor que es lo que pasa que en Moncloa viven en su nube se creen los todopoderosos se creen lo que les cuentan empezando por Bolaños y creen que pueden hacer estas cosas en Madrid y Lobato que sí que pisa terreno sabe que esto se le vuelve en contra y te digo yo que están desolados hoy en la sede del Partido Socialista de Madrid con lo que ha hecho Ferraz. Doña Alicia Rubio digo yo a veces esto es una frase muy mía el copy no es mío pero como no voy a citar a alguien que no es público que forma parte de nuestro entorno yo lo aprendí de él no me gusta el tonito bueno pues esto vale para cuando te están hablando de una forma extraña y tienes que pararle los pies a un tío o a una doña y no me gusta el tonito también para imágenes hay imágenes que valen más que mil palabras buscadme o ponedme esa foto que estábamos comentando ahora por Whatsapp a Inara si la tienes por ahí alguien dirá es un frame miren ustedes el brazo izquierdo del figura o del figurita donde lo tiene a una señora Bolaños esto no es protocolo esto es de primero de columpios de educación de ser un caballero y tal a una señora en la puñetera vida de Dios se la agarra por el antebrazo leche por no decir otra cosa se la da la mano se la besa la mano se la besa en las mejillas se la trata pero tú pero tú fíjate como la tiene enganchada el figura es que es bueno no voy a decir lo que es doña Alicia Rubio a usted la han agarrado alguna vez y además bueno porque no vamos a porque es una foto fija y tal pero se presume además que la tiene agarrada bueno con la fuerza de la que es capaz el personaje que es menudo pero según nos hemos enterado esta mañana porque esta mañana tocaba día impar en el monólogo de un conocido comunicador que los días pares le zumba al gobierno y los días impares le hace la corte digo que Bolaños hace deporte la tiene agarrada con cierta saña bueno es que toda esta historia me ha parecido de una extracanada vamos una cosa rarísima vamos a ver efectivamente este señor perfectamente podría haber pedido ir no sé por qué no pidió ir no he entendido es que no he entendido nada porque no entiendo qué ventajas podía sacar de colarse en una fiesta porque es evidente que aunque le llamemos el canapero este señor no tiene necesidad de colarse a comer canapés en ningún sitio por lo tanto no entiendo bien cómo se le podía ocurrir que llegara ahí colarse y luego además parece ser que imponer su presencia donde no le correspondía iba a ser una cosa pues que le iba a funcionar bien es que es que sigo sin entenderlo a lo mejor a lo mejor sí que bueno la jefa de protocolo decidió poner las cosas en orden a lo mejor pasar intentar pasar pero claro si también quería ponerse a dirigir es que es todo es que me parece todo extrañísimo es decir un señor ministro que tenga tan tan poca cabeza tan poca clase o que tengan ese tipo de subterfugios que yo no sé con qué fidelidad pretendían hacer esto como para aparecer sin ser invitado y imponer su presencia porque efectivamente te hace mucha ilusión el acto no lo has pedido que yo no creo que le hiciera ilusión el acto apareces oye pides disculpas oye señor ministro bienvenido sea usted tal y cual pero tampoco si ahora yo subo aquí me pongo aquí que me vea todo el mundo bueno pues has venido a ver o sea eso es todo una situación que yo no entiendo no entiendo nada y comprendo que realmente al PSOE no le parezca al PSOE de Madrid no le parezca que ha sido beneficioso en absoluto pero es que tampoco hubiera sido para Moncloa ni siquiera para él ni siquiera para la señora que lo traía para la señora Robles a mí entrar con un gorrón por decirlo de alguna forma que bueno que cojo y digo oye es que bueno que hace mucha ilusión que viene y se me comporta vale pero si además encima no se me comporta yo es como cuando tienes un novio un novio así de mala nota de mala familia dices joder pues es que mi novio lo voy a hacer y veo con él pero te pasa en una discoteca de unos conocidos tal pues bueno te metes a uno que resulta que luego pues no se comporta el todo bien yo no llevaba entrada podía haber vale pero en un acto protocolario institucional a mí eso todo esto me parece pues pues sí pues como para que pasen los anales de las tracanadas del mundo político sorprendentes no sé no sé es que tampoco eso o sea no ha sacado nada pero es que tampoco entiendo que pretendía sacar ¿sabes lo que creo yo? que todo lo que ha hecho Bolaño se resume en un dicho popular que era pachulo mi pirulo es lo que habían intentado pues la cara pensando que le iban a dejar pasar la cara que se le quedó al Menda ponedme ponedme el vídeo y enseguida le doy la palabra a José Ignacio y a Fernando que no han hablado todavía ponedme por economizar tiempo de verdad como el vídeo ya donde Alejandra Blázquez que es nuestra nueva heroína la jefa de protocolo de la Comunidad de Madrid le paga los pies al figura y se enfrenta con un tipo que yo a estas alturas al mudera sigo sin saber quién quién coño es no sé si es el guardaespaldas no sé si es el jefe de gabinete de Bolaños el que le dice el ministro tiene que subir y con muchísima paciencia Alejandra Blázquez le dice que no el ministro tiene que subir estáis incumpliendo el decreto que estábamos cumpliendo el decreto le dice Alejandra el ministro tiene que subir no sabéis lo que estáis haciendo bueno este ya lo habéis visto todos vuelvo a repetir el vídeo y además creo que tiene unas flechitas lo he pescado por ahí la señal es institucional de la Comunidad de Madrid pero en Twitter hay mucho talento y aquí le ponen las flechitas donde el tipo se salta la cinta es que es muy definitorio son 20 o 30 segundos y quiero por si a lo mejor este que es menos o ha sido visto menos que el vídeo famoso de Alejandra Blázquez este es el que quiero que veáis ponedmelo si lo tenéis a mano por favor la que va la que va a organizar la cara de Reyes Marto si es que esto esto es una puñeterada don José Ignacio Ruiz no yo cuando se dice que bueno escanapero todo esto para decirlo de forma graciosa pues está bien pero yo creo que demuestra esta gente el concepto que tienen del poder señor es decir usted no sabe con quien está hablando se decía aquí hay una cosa que es psicológica es psicológica un ministro del gobierno de España hemos llegado al poder y esto es para ejercerlo no es para usarlo debidamente con los contrapesos institucionales es decir si hay que protocolo el que tiene que ser ejemplar tiene que ser un ministro y entonces ¿cuál es el protocolo? escribo y pido pero eso es entender el poder de una manera más democrática pero estos señores se están retratando es una cuestión psicológica habría que recurrir a la psicología ¿no? para decir oye a mí me van a decir lo que yo tengo que hacer yo soy ministro y llego donde quiero es decir que es un ejercicio verdaderamente poco trivial poco trivial y de una soberbia infinita claro que este no va a tomarse ganas pero le sobran en Mocloa le ponen todos los que quieran ¿no? pero el ejercicio práctico de decir aquí estoy yo con mis reales y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer al ministro de la presidencia y con los guardaespaldas que llega y con los señores que van y dicen yo subo ahí porque soy el ministro de España no mire usted se ha educado se ha compórtese ¿qué es lo que hay que hacer? esto es lo que hace una persona con talante democrático con talante de respeto a las instituciones pero están demostrando que el respeto tienen a las instituciones ninguno por encima de ellos ninguno y claro esto está en clara sintonía con el ejercicio del poder que han hecho durante cuatro años el decreto ley saltándose lo que es un parlamento y ejercitando los decretos leyes de una manera vamos bárbara bárbara ¿no? deberíamos tomar nota de todas estas cosas porque en estos detalles en estos pequeños detalles donde está la importancia de la gente que nos gobierna está claro os había dicho que me prepararéis el total de Isabel Rodríguez y después de Almeida pero guardádmelo un momento porque quiero ya apurar por no tenerle más tiempo esperando que no ha hablado todavía el turno de palabra el primero de Fernando Martínez de Almau y además una cuestión resulta casi enternecedor como dice Centeno son más tiernos que el día de la madre si no fuera por lo letales que son el escuchar ahora estos tíos por unísima vez apelar al respeto a la constitución a las instituciones unos tíos que han amparado un golpe vamos que han amparado que le han indultado a los golpistas de Cataluña que se están apoyando para gobernar en socios parlamentarios filoetarras la tercera parte de los cuales en la Cámara de Vitoria han pertenecido anteriormente a lo que ver con la banda criminal asesina terrorista de ultraizquierda ETA que gobiernan con Esquerra que han decretado dos estados de alarma ilegales que secuestraron al poder legislativo durante no sé cuántos meses que han secuestrado que han aplastado o han intentado aplastar con su bota os vais a acordar 16 de mayo ahí empieza lo bueno al poder judicial y estos hablan de respeto constitucional Fernando estos son unos cachondos cambiando un poco la constitución por la vía de atrás cambiando la constitución el código penal y la madre que parió a Paneque por la vía de atrás originando un caos legislativo porque como no han estudiado derecho ninguno algunos sí pero el derecho no ha pasado por ellos no saben que si tocas un artículo es como las fichas de dominó vas teniendo que tocar 25 más Fernando es que insisto son unos cachondos estos tíos bueno a mí me retrotrae viendo las imágenes de cómo se salta la cadena a años míos antiguos cuando éramos jóvenes pillabas al que se saltaba la cadena ah tú eres de los de la puerta ah digo claro y le decías te vas a llevar una colleja por eso me estaba riendo por eso me estaba riendo tanto pero bueno lo voy a dejar ahí porque la cosa es mucho más grave de lo que estamos viendo el hecho en sí mismo es que lo que ha pasado que entraré al final de ello lo que ha pasado no deja de ser otra metedura de pata más ya no de este gobierno sino de todos los que forman este gobierno repito Bolaños no es nada más que el ministro de la presidencia y de memoria democrática el señor profanador el señor profanador repito el señor profanador Bolaños no te saltes la cadenita que lo mismo pero quiero decirte con esto que todas las leyes que han intentado o que han llevado a su consecución en mayor o en menor medida como la ley de sí es sí las leyes trans por cierto hay que derogarla en la comunidad de Madrid y en Galicia por cierto la ley del aborto la ley celá cuidado con la educación especial todo esto son ejemplos de lo que hace esta gente la ley de eutanasia antes hablabais de todo estas cosas la ley de memoria democrática la ley de reforma laboral la ley de bienestar animal que ya no nos acordamos la ley de violencia de género al cual hay que añadirle la ley de vivienda sí señores la ley de vivienda todo esto es lo que hace este señor también porque es el que va a los consejos de ministros el señor Bolaños alias el profanador y ahora mismo pues el problema que tiene con la justicia y posiblemente también con los agricultores eso esto es todo lo que representa este señor que quiere romper los actos del 2 de mayo y subir porque claro evidentemente él es alguien alguien de todo este desastre pero evidentemente esto lo han hecho conforme a las leyes pero es que en economía no hay más que hablar de la deuda del paro de la inflación de los impuestos 42 subidas la recaudación superávit que tiene este gobierno en recaudación la deuda pública eso sí hundidos en deuda pública el 113% con 1,8 billones billones una deuda de las comunidades autónomas que es absolutamente creciente que está en torno a los 317.000 millones de euros en definitiva eso sí nos vende también como una ley que le ha metido un impuestazo a la banca de 747 millones solo de 747 millones a la banca que para la banca esto no es absolutamente nada es el chocolate del oro eso sí nos lo defienden eso sí los españolitos de a pie nos tienen que subir las hipotecas no nos dan un crédito y estamos también asfixiados la banca el gran capital unido a la izquierda pero esto es el señor Golaños esto es este gobierno esto es lo que hemos visto en la comunidad de Madrid pero claro he hablado de política he hablado de economía y ahora hablo de sociedad la sociedad que vimos el 2 de mayo como este señor se saltó el protocolo como este señor quería aparecer ahí como tú muy bien dices Almudena quería reventar el 2 de mayo que no es patrimonio ni siquiera de los políticos de turno que es patrimonio del pueblo español porque fue el pueblo español el de antes el de ahora y el de después el que tiene que celebrar las grandes fechas como son el 2 de mayo el 12 de octubre las grandes fechas de evidentemente yo pondría la entrega de Cartagena la defensa de Cartagena de Indias pero bueno en fin tenemos muchas fechas que celebrar porque somos patrimonio nosotros somos dueños de la historia de España y es nuestro patrimonio y nuestro bien cultural a defender el 2 de mayo no representa nada más que la independencia de nuestro pueblo frente a todo frente a los franceses frente a la agenda 2030 frente a la agenda 2050 frente a la izquierda y frente a todos los que tengan que venir y recordar como muy bien has dicho Alejandra Blázquez un 10 30 segundos Almudena que me tengo que ir a publicidad lo que decía José Ignacio hace un momento estoy completamente de acuerdo la política que es el arte de hacer concreto lo necesario es muy importante el fondo pero también las formas y las formas de Bolania son las formas del gorila Hugo Chávez las mismas en este caso no dijo expropiese sino me cuelo porque como yo decía pachulo mi pirulo que era lo que quería condensar precisamente ese totalitarismo que anida en el seno del gobierno un instante nos vamos a publicidad regresamos enseguida y abordamos ya el lío que tiene este gobierno montado en la justicia me apoyo en Dalmau que esto se lo sabe de memoria y nos lo viene contando en los últimos meses y también saludaremos a Roberto Centeno volvemos en un instante ¿Aleksandra? ¡Aleksandra de uve! te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradev.com Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Continuamos en los intocables. ¿Has tenido una noche larga de fiesta con familia o amigos? ¿Has terminado cansado? ¿Con alguna copa de más? Pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información visita tu centro más cercano o visítanos también, visite naturhaus.es. Bueno, visadme cuando... Ah, ¿estás entero conectado? Bueno, pues muy rápidamente y le doy paso para no hacerle perder tiempo. Queríamos abordar en este segundo bloque de los intocables de esta noche, pues ese lío, otro falso escándalo, otro enredo más del gobierno, acerca de una reunión que, primero, es vieja. Segundo, ayer, ayer o anteayer, como hemos estado cuatro días descansando, que ya era hora, ya nos tocaba, no sé si era ayer o anteayer cuando el diario Independiente de la Mañana y Dependiente de todo lo demás antiguo, ahora creo que es el diario Global, en español, no sé cómo diablos se llaman, pues publicaba una información que ya publicó el pasado lunes 24 el diario El Mundo. Y la vuelven a sacar a pasear, ¿para qué? Pues para chantajear a los jueces o a los fiscales, en este caso, que les van a montar una gorda a partir del día 16 de mayo, huelga indefinida. Fijaos, ¡oh! Aquí se juega, qué escándalo. Feijóo le invita a cenar una asociación de fiscales, la mayoritaria, según parece, al Hotel Claritz de Madrid. Es decir, a donde les salga a ellos de la pera, que eran cuarenta y tantos o cincuenta, invitan a cenar a Feijóo, como invitaron a cenar, por lo visto, en un pasado relativamente reciente, al tal Miguel Iceta, este, que debe ser ministro de, no sé si de, o que fue ministro de Cultura, no sabemos ya muy bien qué es Iceta en la vida, ¿no? Porque como lleva treinta años sin bajarse del coche oficial, y entonces nadie dijo nada. Bueno, esto para los socialistas y para el gobierno es una intolerable intromisión del Partido Popular. Hoy le han preguntado a Isabel Rodríguez, coño, pero si es que Pedro Sánchez Castejón, en abril de 2018, citó en Ferraz, además, no en un hotel particular en Madrid y pagado por la asociación que fuera, utilizando las instalaciones de un partido político, entidad de derecho público, que pagamos todos, invitó a Pedro Sánchez Castejón, unas semanas antes del golpazo aquel, del bolso de Soraya y de todo aquel lío, del que salió triunfante 1 de junio de 2018, invitó a todas las asociaciones judiciales, no sabemos si a leerles la cartilla o a explicarles qué. Y entonces dice Isabel Rodríguez, la portavoz esta mañana, y dicen, bueno, pero aquí lo relevante no es la reunión, sino el fondo, el contenido de esa reunión, ¿de qué se habló? Coño, ¿y de qué se habló? Pues de lo que le diera la gana a los fiscales, que invitar a una feijo, como mañana pueden invitar, si les da la gana a una ministra del gobierno de España, o no sé, o a un influencer, esto es que está ahora tan de moda. Roberto Centeno, buenas noches. Muy buenas noches. Oye, qué escándalo, Roberto, aquí en España se cena, y los fiscales, pues invitan a cenar al líder de la oposición, bueno, y menos mal que no han invitado ya tampoco a Santiago Abascal, o no sé, o nos han invitado a un grupo a 20 o a 30 periodistas, ¿no?, para que nos pusieran a parir. Está llegando a unos extremos este gobierno absolutamente surrealistas. Sí, pero los extremos, si me permites, no son estos, que esto es lo habitual. Coge el balón. Esto es lo habitual. Bueno, porque si se reúne IZ, que dices tú que no sabemos qué, hombre, eso sí lo sabemos, nunca lo ha ocultado, ¿eh? Bueno, esto, si te parece, como yo soy de ciencias, lo que sí quiero es informar a nuestros telespectadores de qué va la fiesta, y a los propios jueces, que a lo mejor no lo saben. Me he tomado la molestia de hacer algunas, de poner algunas cifras. Bueno, estamos hablando, primero, de 5.400 jueces y magistrados y de 2.500 fiscales. Quieren hacer una huelga a partir del 16 de mayo, que puede ser el lío padre. Estos se han enfadado muchísimo porque dicen que no han esperado a una reunión que iba a haber hoy y que no sé qué, que no sé cuánto, pero esto lo que querían era que esto quedara para después de las elecciones del día 28. No se lo han tragado los jueces y los fiscales y los han mandado a hacer puñetas y van a hacer la huelga a partir del 16 de mayo. Lo que piden, bueno, lo que piden, pues es una ridiculez y una miseria, sobre todo cuando les dé ahora las cifras comparativas con otros países europeos y con lo que gana aquí determinada gente de la chusma. Bien, piden una subida salarial de 450 euros. Verdaderamente inaudito. Bueno, pues que, bueno, no se han unido, naturalmente, no se han unido estos vendidos a la izquierda, estos miserables vendidos a la izquierda, que se llaman la Asociación de Jueces y Juezas y Juezos para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, que están naturalmente a favor del Gobierno. Bueno, vamos a ver, quiero darles las siguientes cifras para que lo vean. Según los presupuestos generales del Estado para el año 23, para este año, el salario de un juez que empieza a ejercer es de 20.878 euros al año, que dividido por 12 meses son 1.740 euros al mes. Bueno, verdaderamente, lo que decir es, para empezar, que esto está muy por debajo, el sueldo medio del empleo público. Pero hay un estudio, que seguro que los jueces lo conocen, que ha hecho, que publicó el Consejo de Europa el año pasado, que se titulaba el Sistema Judicial Europeo 2022, porque los datos eran del 2020. Bien, señoras y señores, estas cifras, que difieren un poco, porque si se ponen ustedes las cifras que publican los periódicos, empezando por el país, tienen ustedes un lío impresionante, porque lo mismo les pueden decir que ganan 130.000 euros al año, que ganan 60.000, que ganan no sé qué, que los pluses, que no sé cuántos. Estas son cifras homogéneas. Bien, en España, según el Consejo de Europa, en lo que escribieron sobre el sistema judicial europeo, España cobra de media 22.849 euros. En Alemania, pues, haciendo lo mismo, porque estas cifras sí son homogéneas, cobra 52.000. En Bélgica, 42.000. En Francia, 34.000. En Italia, 31.000. En Irlanda, 62.000. En Portugal, 18.000. Es el único país que está por debajo. En Reino Unido, 35.000. Bueno, ¿qué significa esto? Que los jueces españoles cobran, según el estudio publicado por el Consejo de Europa, entre menos y muchísimo menos que los jueces europeos. Pero hay otro dato en este estudio, y esto se lo digo a aquellos jueces oficiales que me escuchen, que les invito a reflexionar sobre él y hacer cálculos pertinentes. Aparte del sueldo que cobran los jueces, hay una columna antes donde está la renta per cápita. La renta per cápita. ¿Se pueden creer ustedes, señores jueces y señores magistrados y fiscales, que se tomen la molestia de analizar lo publicado por el Consejo de Europa sobre el sistema judicial, que España es el único país donde los jueces ganan menos que la renta per cápita del país? Es decir, hay una columna donde está la renta per cápita del país. Renta per cápita de España y lo que gana un juez en España. Bueno, la renta per cápita de España está en 23.000 y pico euros y los jueces ganan menos. En Alemania, por el contrario, en Bélgica, en Francia, en Italia, en Irlanda, en Portugal, en Reino Unido, lo que ganan los jueces está por encima o muy por encima de la renta per cápita. Bueno, esto creo que es una comparación, señoras y señores, verdaderamente brutal. Así que les invito a los señores jueces magistrados y fiscales que me escuchen, que se tomen la molestia de analizar este cuadro. Esto es mucho más gordo, pero con este cuadro es que pueden ustedes protestar con toda la seriedad. Son los que menos ganan de Europa y, además, el único país donde los jueces cobran menos que la renta per cápita del país. Increíble. Una vergüenza. Sí, perdona, dime, dime. Para terminar, sí quiero hacer una comparación. Una comparación. Se pueden hacer muchísimas, pero yo he elegido una. He cogido, lógicamente, el ministerio que no sirve para nada. Bueno, hay muchos más. O sea, de los veintitantos hay la mitad, por lo menos, que no sirven absolutamente para nada. Pero dentro de los que no sirven absolutamente para nada está el ranking, se lo lleva, naturalmente, el ministerio de igualdad, libertad y fraternidad, que capitanea la señora Montero. Bien, ¿saben ustedes, señoras y señores, lo que ganan los compiyoguis de la Montero? Es decir, el grupo de personas que están importantes en ese ministerio, que tanto se preocupa por la mujer y por los españoles. Bien, la que más gana ahí es la PAN, 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 PAN. Secretaria de Estado de Igualdad. 119.566 euros. 8.500 euros al mes gana la tía por no hacer nada multiplicado por 14 pagas. Luego, hay tres directoras generales de la Montero que ganan 90.557 por 14 pagas. Es decir, 6.500 euros al mes con 14 pagas. Fíjense a lo que se dedican. Hay una que se llama Laboti, que es directora de diversidad sexual para la igualdad de trato y diversidad. Tócate la nariz. Luego, la tal Rita Bosao, que es la directora general de trato y diversidad étnico-racial. Algo verdaderamente importantísimo, como te darás fácilmente cuenta. Y luego, otra tía, una tal Antonia Morírez del Instituto de la Mujer. Todas estas compiyoguis de la Montero ganan 850.000 euros al año. Que lo sepan las que van a las manifestaciones. Estas tías, como dijeron que el ministerio no había hecho nada, a principio de año dijo que habían sacado cuatro leyes, de las cuales no está aprobada absolutamente ninguna. Llama la atención, y con esto termino, que la jefa de la banda, Irene Montero, gana menos que ella, 79.415. Pero cuando uno va a comprobar el patrimonio de esta buena mujer, de la doña, resulta que tiene un patrimonio de 6 millones de euros. Explíquenme ustedes cómo, ganando 71.415 euros al año, que es lo que figura en la portal de transparencia, se pueden tener un patrimonio, que también figura en una serie que se ha hecho de gente famosa, española, ministros y tal y cual, cómo puede tener un patrimonio de 6 millones de euros. Bueno, y esto es todo lo que le tengo que decir. Pero insisto, señores jueces, fiscales, que me escuchen, lean ustedes el sistema judicial europeo, porque verdaderamente tienen ustedes tela que cortar ahí, porque es escandaloso que España sea el único país donde los jueces ganan menos que la renta per cápita del país. No, pero si se lo conoce el centeno, si están hasta las narices. Por eso, llueve, truene o haga sol, el 16 de mayo se les cae la toga como Dios pintó a Perico. Roberto Centeno, muchísimas gracias. Cuídate, amigo. Te envío un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta la próxima, Roberto. Oye, Fernando, te voy a dar paso, pero ponedme este pantallazo, por favor, por si alguien todavía no ha calado el mensaje. Oye, ponen a parir a los fiscales, porque esta no va con Feijó, esto reparten las bofetadas y las direccionan, que diría un cursi o un influencer, cada día tiene su afán y hoy tocaba recibir, mejor dicho, hoy tocaba intentar amedrentar a los fiscales y tal, por eso hoy no iban a por Feijó. Cuando resulta que el figura, eso que publica hoy el debate, el periódico de Vito Rubido, corresponde a una reunión que tuvo lugar en abril, lo vuelvo a repetir, de 2018. Sánchez se reunió en Ferraz con las principales asociaciones de jueces y de fiscales, siendo líder de la oposición. Ya tenía Sánchez una ligera idea de que le quedaban pocos días transitado el interín del bolso de Soraya, de aquella maldita y haciaga tarde, para ser presidente del gobierno. Fernando Martín del Mau. Bueno, es evidente que las asociaciones de jueces y fiscales, y tal como lo implica su propia ley y su propio estaducto, se pueden reunir con quien quieran. Para eso existen, en mi modo de ver, efectivamente, la unión de progresistas fiscales y jueces para la democracia, pues no se iban a reunir con Feijó. Esto está clarísimo, porque siempre están vendidos y están vendidos a la izquierda, como ellos mismos muchas veces jalean, promueven y dicen, y desde sus órganos oficiales también. Si no, alguno desde algún medio de comunicación que suele salir mucho los sábados por la noche. Con esto quiero decir que, evidentemente, lo que tenemos es un problema muy grande. El problema de la justicia en España lo hemos visto antes con los oficiales de justicia, pero lo decíamos siempre, aquí el problema de la justicia es que no funciona nada. Hemos puesto múltiples ejemplos, desde los seres como Mercedes Alaya, la falta de medios, luego hablaré un poco por encima, pero evidentemente faltaban jueces y fiscales. Para ser juez hay que estudiar una carrera y estudiar mucho. Luego presentarse a las oposiciones de jueces. Yo tengo amigos que son jueces y fiscales también, y jueces que son fiscales también, repito, jueces que son fiscales. Primero han estudiado la carrera, segundo la oposición, una u otra, y luego han pasado estudiando también una y otra y además con muy buenas notas. Incluso, Fernando, conocemos a notarios que también son registradores. Efectivamente. Irene, tranquila, no va contigo, que te va a dar una hemorragia cerebral. Muchos de los que estamos hablando están cobrando sueldos, todavía no sabemos por qué. Pero la realidad es que el problema que tenemos aquí es que un juez prácticamente representa el poder máximo legislativo que tenemos en España, porque realmente tienen un problema muy serio, porque el hecho de confundirse una sentencia que pueda sentar o no pueda sentar, en fin, esto lo vemos todos los días, que estamos leyendo sentencias, es de una responsabilidad tremenda, de mandar a gente a la cárcel, de emitir sentencias en lo mercantil, en lo civil, en lo penal. Esto todos los días, repito. Hay que estar muy preparado y además con una preparación que evidentemente supera muchas veces a muchos jueces europeos y muchos jueces mundiales. Pero con esto quiero decirlo, el dato que ha dado Roberto anteriormente, pues es evidente. Sí, bueno, es un juez de primera instancia, nada más aprobar la oposición, luego tiene una serie de pluses, pero realmente son bajos, porque a mí se me ha dado caso de amigos que los han trasladado a la línea de la concepción, evidentemente, y que prácticamente no tener dinero ni para pagar un alojamiento. Porque luego evidentemente están sujetos a otros pluses, como tienen de movilidad, pero efectivamente también tienen que comer, desarrollar una vida y evidentemente tenerlo. Luego entonces quiero decir que aquí un gran pacto de Estado, como hemos hablado de educación, como hemos hablado de vivienda, también tendría que ser el de la justicia. ¿Qué es lo que se encuentran en este momento los jueces y fiscales? Repito, jueces y fiscales. Pues que se les demanda una gran productividad, porque los casos que están entrando son una gran cantidad de todos ellos. Todos los días, repito, todos los días. Es que evidentemente, y la plantilla sigue exactamente igual. Luego tenemos falta de medios absolutos. Los juzgados son prácticamente unos juzgados de los años 80. Siempre pongo ejemplos de lo que hemos visto, como los sumarios se encuentran hasta en los pasillos. Como el bajo salario, determinado por la gran productividad que se les obliga a admitir todas estas sentencias, pues es el que tenemos hoy en día. Que muchos de los jueces apenas cobran 3.000 euros cuando realmente su función es muchísimo más amplia. Falta evidentemente jueces, fiscales y juzgados. Y las asociaciones de jueces y fiscales en este momento evidentemente no van a hacer ni caso. Ni caso, seguramente, a todas las cuestiones que el gobierno les está presionando. Porque, como bien sabemos nosotros, el mismo gobierno está presionando a las asociaciones de fiscales, ya no para que no se reúnan con la oposición, sino para que les hagan caso. Y esa es labor de los jueces fundamentales, porque de ellos dependemos todos los demás. José Ignacio, voy con usted que ha invertido el orden de la mesa para empezar por el jurista. Por el jurista en ejercicio, que doña Almudena también ha estudiado Derecho. Pero doña Almudena es política. ¿Qué le vamos a hacer? Haber elegido fruto. Y periodista. Y periodista. Don José Ignacio, ¿qué le voy a decir a usted de los sueldos de los catedráticos también? Pues imagínese que le... De la función pública. De la función pública en general. Lo que se llamaba... Se sigue llamando Grupo A de la Administración. Pregunta seria. Sí, sí, sí. Y luego ves a estas elementas cobrando lo que dice Centeno y te dan ganas de verdad de buscarle el tapón a España para que se hundan por lo menos algunos, la mitad. Yo creo que, vamos a ver, una cuestión que es importante definir y es que todo sistema político, pero desde la antigüedad, descansa sobre la columna vertebral de la justicia. La justicia es un elemento fundamental. Usted puede decir, las formas políticas varían, la justicia es un elemento fundamental. Porque es lo que impide que nos matemos. Claro. Y en un sistema democrático, además, debería existir división de poderes más aún. No sé si más aún. Pero es que es fundamental. No hay cosa que no se apoye en la justicia. Que haya una asociación de jueces o fiscales, que es una agrupación de funcionarios libremente que se asocian y que plantean una reivindicación, debería ser una cosa también normal y natural. Y además, en aras de esa independencia, porque esto es fundamental. Con esto lo que se asiste otra vez es cómo se está trufando todo, hasta la justicia. Y yo le diría más, como usted ha dicho, y apelando a mi condición de funcionario, ¿no? Están tocando y trufando absolutamente todo. Que se infiltren desde Moncloa en el tema de la justicia ya tiene delito. Es decir, antes hablábamos de lo de Bolaños. Ahora se puede hablar de esto y es el mismo talante, ¿no? Es decir, me meto con la justicia porque unos asociados se reúnen con un líder de la oposición para plantear reivindicaciones o lo que quieran. Y sin embargo, desde Moncloa se meten. No nos damos cuenta que estamos en un sistema que se está perdiendo la esencia de la democracia. Es decir, que cada vez está escorando más hacia un totalitarismo práctico y efectivo. Se siguen manteniendo las formas, se sigue diciendo que hay parlamento, pero no, nada, nada, todo está teledirigido por Moncloa. Los grandes funcionarios, que el sistema público, y eso que los funcionarios tenemos mala prensa, aunque los docentes nos escapamos un poquito más, pero el sistema funcionarial fue un sistema en el siglo XIX que era fundamental para el Estado. Era fundamental, era lo que daba continuidad a la institución y es lo que daba eficacia también al Estado. Vienen otros que no saben mucho, hay una función pública, están en la escala A o B o da igual, en la escala 29, 28, gente que saben de lo que están. Viene un político que puede saber más o que puede saber menos, tiene una estructura que aquello tiene continuidad. Están quitándole competencias, todo está en eso que llaman el ala oeste de la Moncloa, el ala que ustedes quieren. Todo sale desde allí, a los ministerios llegan, todo con órdenes. La educación ya se la han vuelto a cargar. Está todo tan, tan, tan mediatizado. Y lo vemos con cierta naturalidad. A mí esto me produce verdadero estupor. Porque por la vía del hecho, por la vía del hecho, están modificando la Constitución y sobre todo, todas las instituciones las están pervirtiendo. Esto es gravísimo. Está claro. Almudena, yo, perdonadme las dos, pero es que voy tan de acuerdo, los zamoranos no estamos de acuerdo, vamos de acuerdo con lo que acaba de decir el catedrático de la mesa, que pienso a veces que los políticos directamente, a veces, perdónenme ustedes dos, podrían ser prescindibles. En Bélgica, 600 días sin gobierno y tal. No, las estoy provocando un poco. No puedo estar más en desacuerdo. Las estoy provocando un poco. Yo sé que hay quien quiere un partido único, que son estos de los políticos. No, partido único no, lo que quiero decir, Cataluña, 155. ¿Cuántos días estuvo gobernando Bermúdez de Castro al frente de subsecretarios y directores generales? Y Cataluña fue como no ha habido en la puñetera vida desde hace 40 años. Hay una situación muy especial ahí, además no es verdad que no, hubiera políticos. Había una administración y no es exactamente así. Es que la democracia es la representación y la división de poderes. Sin pluralidad de partidos, que tú sabes que los liberales defendemos además la pluralidad y no como los totalitarios. Una comunidad homogénea, su imagen y semejanza. Que iba a chinchar a la minarquista que llevas dentro. Y acabamos exactamente igual, porque como decía José Ignacio y Fernando, efectivamente, es que los totalitarios necesitan colonizar las instituciones. Necesitan despreciar y liquidar las instituciones propias de una sociedad libre. Por eso desprecian al Congreso. Por eso se han metido en todas las empresas y se las están cargando. Desde el CIS a Televisión Española, pasando por correos o la que miremos. Necesitan despreciar a la oposición, pero también necesitan domeñar la justicia y cambiar las leyes por la puerta de atrás. A mí me parece esto de esta reunión de fiscales un escándalo lo que ha hecho el gobierno. Es una reunión que se hace a petición de asociaciones. Yo ahora mismo estoy en una campaña electoral. Y en la campaña electoral lo normal es que las asociaciones del municipio por el que me presento me pedían reuniones. Y de momento el alcalde, señor García Plata, yo creo que porque no lo ha pensado y no se le ha ocurrido, no me ha prohibido reunirme con las asociaciones ni considerar que es un escándalo. ¿Qué es lo que quieren con este escandalito que han montado? Tapar la huelga de la justicia. Eso es exactamente lo que hay detrás. Porque lo que están buscando es controlar y maniatar a la administración pública. ¿Qué pasa? ¿Que no se pueden tener reuniones? Bueno, pues este es el gobierno que nombró fiscal general a una ministra. ¿Recuerdan? A una ministra. Oye, el magistrado del Tribunal Constitucional, un tío que hacía cinco minutos era ministro de Justicia. Te lo iba a decir ahora. Hay otro alto cargo del gobierno. Pero también es el del presidente que dijo, ¿de quién depende la fiscalía? Fijaos lo que les importa. La división de poderes. Los que llevaron al actual fiscal general a actos de campaña del Partido Socialista. Que por cierto les ha llamado la atención hoy. Ni obrero ni español. Don Álvaro les ha llamado la atención hoy a los de las asociaciones fiscales. Exacto. Y que rechazan que los jueces sean elegidos por los jueces. Estos son. Lo que quieren es que no se hable de que los abogados de oficio están desesperados. De que faltan recursos para la justicia. Y que ellos mismos están tratando de domeñar la justicia. Es una cortinita de humo que han lanzado. Además, por cierto, coincidiendo con lo del canapero. Y así no se habla de lo verdaderamente importante. Doña Alicia, coge el balón que llevas tú un rato ahí. Bueno, a ver. Vamos a ver. Es que aquí es que hay tantos melones abiertos. Una cosa es, efectivamente, que los políticos se reúnan con las asociaciones. Porque las asociaciones estén interesadas, ya sean las de jueces y magistrados o cualquier otra, en hablar con los políticos. Otra cosa es que los políticos llamen a capítulo a las asociaciones, sobre todo si son de jueces. O sea, que es muy distinto una cosa que la otra. Y parece ser que Sánchez, que ahora dice que Feijón no se puede reunir con las asociaciones, él las llamó previamente a capítulo. Eso es distinto. Por otro lado está el sueldo, el tema del sueldo de los funcionarios públicos. De hecho, los jueces son funcionarios públicos y tienen un sueldo base, cobran más. Es cierto que cobran más que lo que ha dicho Centeno. Porque se tiene un sueldo base y luego se tiene una serie de complementos, etcétera. Que sea poco para unos funcionarios tan preparados, yo no lo pongo en duda, que puedan tener derecho a sus reivindicaciones laborales y exigir un sueldo justo a su capacidad. Porque realmente tenemos un funcionariado al que se le pide mucho, se le pide una serie de oposiciones, pruebas, un funcionariado muy preparado, al que luego se le paga, pues a lo mejor interesaría tener a esos funcionarios mejor pagados porque hacen una labor importantísima. Y no digo ya el tema judicial, es decir, el tema de los jueces y el tema de los juzgados está totalmente colapsado. Hay un verdadero problema y lo vemos todos los españoles cuando nos encontramos con una justicia lenta y una justicia lenta no es justa. Porque para cuando te den la razón ya ha pasado la tira de años y ya poco se puede hacer en muchos casos. Entonces creo que realmente hay que pagar bien a los jueces, hay que reforzar todo el sistema judicial y otra cosa diferente es cuando ha empezado a comparar a estos funcionarios tremendamente bien preparados con unas señoras... Con tus amigas que las conoces tú. Con un ministerio y una señora y ahí vamos a otro melón. ¿Cuál es el otro melón? El otro melón es que realmente cada vez se está hipertrofiando más todos los... Es decir, puestos para los políticos, ministerios innecesarios y más puestos para los políticos. Yo estoy entre uno y otro en que los políticos a lo mejor no son totalmente prescindibles, son necesarios pero muchísimos menos. Es decir, antes el funcionario de turno llevaba un montón de cosas que ahora se llaman puestos de libre designación que los partidos políticos utilizan para colocar a los suyos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos se han convertido en agencias de colocación. Claro, necesitamos partidos políticos en una democracia, sí, pero ¿necesitamos agencias de colocación? Creo que no. Y ese es uno de los grandes problemas. Que todos los cargos que esos profesionales, funcionarios, preparados, podrían acceder a ellos y legítimamente tendrían que acceder a esos puestos de mando, ahora lo ponen políticos. Y ponen políticos que en muchos casos están muy poco preparados. Ya vamos al Ministerio de Igualdad y a la señora PAM con su maravilloso sueldo, etcétera, etcétera. Todas estas señoras tienen una preparación ínfima, su ministerio es innecesario y es un gasto tremendo que se podría utilizar en otras cosas. Por lo tanto, más sueldo a los funcionarios, sobre todo a los bien preparados y una reducción de gastos superfluos de políticos enchufados ahí en cargos absolutamente innecesarios en ministerios, etcétera, etcétera. Yo creo que es un instante... Perdona cuando has dicho ínfima preparación, no tienen ninguna. Un instante porque luego abro otro turno de palabra. Es que me he comido tres minutos del siguiente bloque. Teo que ir rápidamente un instante a publicidad. Y luego, si queréis, abrimos otro turno que veo que el asunto da para más. Publicidad y volvemos enseguida. La Farmacia Mundonatural.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Alexandra de Uve, te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora, con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de Mundo Natural. ¡Gracias por ver el video!